Hola a todos ¿Cómo están? Estamos en la parte 2 de El juego de Aperofobia de los backgrounds Como ya vieron en el último video llegamos hasta el Windows y lo acaban de actualizar otra vez lo actualizaron ahora ahora tienen mejores cosas y lo actualizarán Polaroid Polaroid Estudios vayan a darle vayan a jugar su juego de Polaroid Estudios una gran empresa de juegos y a darle ¿Qué pasó? ahora listo ahora aquí hay este nivel está muy muy distinto ¿Vieron esa cosa? 4 4 5 6 7 Salte y cosa fea. Muy bien. ¡Sale cosa fea! Y tenemos que encontrar estas llaves Hay que encontrar una verde ahora No me acuerdo si era amarillo o verde La Elegata La Elegata Ya tenemos una gran búsqueda La Bajada ¡La Baja! Salve ¿Por qué? ¿Es en serio? Bueno, no importa, ya. Ahora hay que encontrar las llaves. Y no hagan lo que yo hice de... No hombre, este nivel. Les recomiendo que este nivel traigan demasiadas vidas. Compren demasiada vida. Es muy difícil si va saltando como yo lo hago. Uy, casi. A darle... No, 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 no. No, 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 no. Mientras no lo vean, no te encargas el freno rápido. Solamente funciona el cielo. ¿Qué es esto? ¿No es acusa, Silva? Voy a estar allá. Casi se me va a olvidar Esto Donde yo había muerto Ahí dejé la llave Se me olvidó Ahí dejé la llave Tirada Donde había muerto yo Donde había muerto yo Ahí ya me acuerdo Creo que era La primera vez que morí Era acá Quítate cosa fea Ahí está Fíjate cosa fea Estoy jugando con alguien ¿Qué es lo que se me ha hecho con alguien? ¿Qué es lo que se me ha hecho con alguien? y esta es la ultima llave ya no hay que ver vamos vamos esperen un momento a ver donde esta ah ya hay que ver vamos ah 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 son ocho botones ah para que cuando lo encuentren todos no sigan buscando y les recomiendo que hagan lo mismo que yo a Windows vayanse primero que a la derecha y si no primero por la izquierda van a perder mucho tiempo porque ahi no hay casi botones ah 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 mmm estar afuera ah 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 Llevamos, a ver cuándo llevamos. Llevamos. A ver, llevamos una, dos, tres, cuatro. Ahora hay que ir allá. Allá, les digo algo que no abran esta y esta, la tercera, no hay nada de la tercera. Allá, les digo algo que no abran esta y esta, la tercera, no hay nada de la tercera. Sí, cuatro ya llevamos, solamente nos faltan cuatro. Ahora llevamos cinco. Cinco. Siento que llevamos, así ya, porque tengo que ir a la tercera, la tercera. Seis. Seis. Ahí ya no vayan calles, no hay nada. Ahora tienen que ir hasta el fondo. Vamos. Hoy hace mucho frío, entonces les digo que se abriguen. Hoy es el día que yo grabé esto, por la mañana empezó a llover. Por la mañana empezó a llover y por la noche también. Bien, ayer, ayer, sábado, creo que era, sí, sábado, por la noche empezó a llover. Entonces si me oyes con un poco de todo es porque voy a hacer demasiado frío. Ahora es que me salta uno. Ahora es que me salta uno. Música Música Ahora, ¿qué hay que buscarse? ¿Dónde estaré mucho? ¿No me digas que se puso? Ya lo vi Este nivel es muy difícil En el siguiente nivel Poder tomar un descanso para ir al baño Mientras tanto Yo Yo haré Mientras Yo me voy a parar un rato Y Voy a hacer unas cuantas cositas Bueno Por si preguntan por qué no estoy grabando Y Ya listo Después Aquí los dejo Aquí los dejo para Que Ahorita vuelvo Solamente Espérenme Adiós Adiós Más Van ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se hace? 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 No hay nada. 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 No hay nada.